El había perseguido su idea, y las hallas, que ya me llegaban a los hombros, dispersas hasta perderse de vista, eran testigos de ello. Las encinas estaban tupidas, y ya habían pasado la edad de estar a la merced de los roedores, en cuanto a la providencia, para que ella misma destruyera la obra creada, hubiera tenido que recurrir a los ciclones. Me mostró hermosos bosquecillos de abedules, que ya tenían cinco años. Eran de la época en la que yo combatía en Verdún. Todas las fincas en las que él creía, con perfecta razón, que había humedad casi a flor de tierra, fueron ocupadas por los abedules. Estaban tiernos como adolescentes, y muy decididos. La creación parecía haberse llevado a cabo con encinas. Pero esto a él no le preocupaba, y perseguía con obstinación su simplísima tarea. Pero volviendo a bajar al pueblo, vi el agua correr por esos riachuelos, que en la memoria de los hombres siempre habían estado secos. Era la más formidable operación de transformación que me haya tocado ver. Aquellos riachuelos secos ya habían antes llevado agua, en tiempos muy antiguos. Ciertos pueblos tristes de los que hablé al principio de mi relato, habían sido construidos sobre los emplazamientos de algunos pueblos galoromanos, de los que todavía quedan huellas. En estos, los arqueólogos habían hecho búsquedas y habían encontrado anzuelos en lugares en los que en el siglo XX era necesario usar cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba ciertas semillas. Al mismo tiempo que el agua, reaparecían los sauces, las mimbreras, los prados, los jardines, las flores, y una cierta razón de vivir. Pero, la transformación se llevaba a cabo tan lentamente que entraba en las costumbres sin provocar asombro. Los cazadores, que subían a estas tierras solitarias, tras las liebres o tras los jabalíes, habían constatado la copiosidad de los arbolitos, pero lo habían atribuido a las travesuras naturales de la tierra. Es por eso que nadie tocaba la obra de este hombre. Si lo hubieran sospechado, lo habrían contrariado. Él era insospechable. ¿Quién hubiera podido imaginar, en las ciudades y en las administraciones, que una tal y magnífica generosidad pudiera ser tan obstinada? A partir de 1920, no pasé un año sin ver a Eleazar Bouffier. Nunca lo vi doblegarse ni dudar. Y sin embargo, solo Dios sabe que Dios mismo nos empuja a ello. Nunca hice la cuenta de sus insabores. Sin embargo, es fácil imaginar que para lograr semejante éxito, hubo que vencer la adversidad. Que para asegurar la victoria de tal pasión, hizo falta luchar contra la desesperación. Para tener una idea casi exacta de este ser excepcional, no debe olvidarse que obraba en total soledad. Era tan grande su soledad, que hacia el final de su vida, había perdido la costumbre de hablar. O tal vez, no veía la necesidad de ello. En 1933, recibió la visita de un atónito guardabosques. Este funcionario le dio la intimidante orden de no hacer fuegos exteriores, para evitar poner en peligro el crecimiento de este bosque natural. Era la primera vez, le dijo ilusamente a este hombre, que se veía crecer un bosque solo. En 1935, una verdadera delegación administrativa vino a examinar el bosque natural. Había venido uno de los grandes de la administración de aguas y bosques, un diputado y algunos técnicos. Se dijeron muchas cosas inútiles. Se decidió hacer algo, y afortunadamente no se hizo nada importante. Salvo poner el bosque bajo la vigilancia del Estado, y prohibir que se viniera aquí a hacer carbón. Era imposible no subyogarse ante la belleza de estos saludables árboles jóvenes. Dicha belleza ejerció su poder de seducción sobre el mismo diputado. Yo tenía un amigo entre los capitanes forestales que estaba en la delegación. Le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente, fuimos los dos a buscar a Eleazar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del lugar donde la inspección había tenido lugar. No era por nada que el capitán forestal era mi amigo. Conocía el valor de las cosas. Supo quedarse callado. Ofrecía algunos huevos que había llevado de regalo. Compartimos nuestro refrigerio entre los tres, y así pasaron algunas horas en la muda contemplación del paisaje. Las fincas de donde veníamos estaban cubiertas de árboles que tenían entre 6 y 7 metros de altura. Entonces me acordé del aspecto de estas tierras en 1913. Era el desierto. El sosegado y constante trabajo, el raudo aire de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad del alma, habían dado a ese anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas cubriría todavía con árboles. Antes de irnos, mi amigo hizo una simple propuesta con respecto a algunas especies de árboles que podrían crecer bien en estos terrenos. No insistió. Por la buena razón me dijo después que ese buen hombre sabe más que yo. Al cabo de una hora de camino, había seguido trabajando esta idea y añadió, sabe mucho más de esto que mucha gente. Este hombre ha encontrado una estupenda manera de ser feliz. Fue gracias a este capitán que, no solamente el bosque, sino también la felicidad del pastor, fueron protegidos. La obra no corrió graves riesgos hasta la guerra de 1939. Los automóviles de aquel tiempo corrían con gasógeno y nunca había suficiente madera. Comenzaron entonces a cortar encinas de 1910. Pero como las tierras se encontraban tan lejos de las redes de carreteras, el proyecto no era rentable. Lo abandonaron rápidamente. El pastor no tuvo tiempo de darse cuenta. Estaba a 30 kilómetros de allí, continuando apaciguadamente su faena, ignorando la guerra del 39 como había ignorado la del 14. La última vez que vi a Eleazar Bouffier fue en junio de 1945. Él tenía entonces 87 años. Yo había vuelto a tomar la ruta del desierto, pero ahora, a pesar de los estragos en los que el país había quedado después de la guerra, había un autocar que hacía el transporte entre el valle del Durance y la montaña. Pensé que era porque el autocar iba relativamente rápido, que no podía reconocer las tierras de mis primeras excursiones. Me parecía también que su trayecto me llevaba por lugares desconocidos. Tuve que ver el nombre de un pueblo para concluir que me encontraba en efecto en aquella región que antes estaba desolada y en ruinas. El autocar me dejó en Vergón. En 1913, esta pequeña aldea de 10 o 12 casas tenía solamente tres habitantes. Eran salvajes. Se detestaban entre ellos. Vivían de la casa con trampas. Su condición no tenía esperanza. Todo había cambiado. Hasta el mismo aire. En lugar de las secas borrascas que antes me habían tan brutalmente acogido, soplaba una brisa cargada de aroma. Un ruido similar al del agua bajaba de la altura. Era el ruido del agua cayendo en los bosques. En fin, más sorprendente aún, oí el verdadero ruido del agua cayendo en un barren. Vi que habían hecho una fuente y que el agua era abundante. Lo que más me conmovió fue que habían plantado una hermosa tila, símbolo indiscutible de resurrección. Por otra parte, Vergón llevaba las huellas de una labor para la cual la esperanza es necesaria. Entonces, la esperanza había vuelto de nuevo. Se habían escombrado las ruinas. Las casas nuevas, recientemente revestidas con argamasa, estaban rodeadas de huertos en los que crecían juntos, pero alineados, las verduras y las flores, las coles y los rosales, los puerros y los dragones, los apios y las anémonas. Era, desde aquel entonces, un sitio en el que se quería vivir. Desde ahí, hice mi camino a pie. La guerra, de la cual apenas salíamos, no había permitido que se viviera la vida en toda su expansión. Pero Lázaro estaba fuera de la tumba. Sobre los flancos de las montañas, veía pequeños campos de cebada y de centeno en hierba. Al fondo de aquellos valles estrechos, algunas praderas verdeaban. Sólo fueron necesarios los ocho años que nos separan de esta época para que toda la tierra resplandeciera de salud y de desahogo. Sobre el emplazamiento de las ruinas que había visto en 1913, existen hoy fincas limpias, bien mantenidas, que testifican de una vida feliz y cómoda. Los antiguos manantiales, alimentados por la lluvia y por la nieve de los bosques, volvieron a manar. Al lado de cada finca, en los bosquecillos de arces, los lebrillos de las fuentes se desbordan sobre las alfombras de menta fresca. Los pueblos fueron poco a poco reconstruyéndose. Una población que vino de los llanos, donde los terrenos se venden caros, se estableció en estas tierras trayendo consigo juventud, movimiento y espíritu de aventura. Se encuentran en los caminos hombres y mujeres bien alimentados, niños y niñas que saben reír y que han vuelto a disfrutar de las fiestas campestres. Si contamos la población antigua, irreconocible desde que vive con tranquilidad, más los recién llegados, más de diez mil personas deben todo su bienestar a El Azar Bufiá. Cuando pienso que un hombre solo, reducido a sus simples recursos físicos y morales, fue suficiente para hacer surgir del desierto este país de Canaán, concluyo que a pesar de todo, la condición humana es admirable. Pero cuando hago la cuenta de toda la constancia que hizo falta para mantener la grandeza del alma, cuando constato cuánta encarnizada generosidad fue exigida para llegar a este resultado, me invade un inmenso respeto por este anciano campesino sin cultura que supo llevar a bien esta obra digna de Dios. El Azar Bufiá murió en paz en 1947 en el hospicio de Banón. El Azar Bufiá murió en paz en 1947 en el hospicio de Banón. El Azar Bufiá murió en paz en 1947 en el hospicio de Banón. el Azar Bufiá murió en paz en 1947 en el hospicio de Banón. ¡Gracias por ver el video! ...encontrado anzuelos en lugares en los que en el siglo XX era necesario usar cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba ciertas semillas, al mismo tiempo que el agua, reaparecían los sauces, las mimbreras, los prados, los jardines, las flores y una cierta razón de vivir. Pero la transformaron y decididos. La creación parecía haberse llevado a cabo con encinas. Pero esto a él no le preocupaba y perseguía con obstinación su simplísima tarea. Pero volviendo a bajar al pueblo, vi el agua correr por esos riachuelos que en la memoria de los hombres siempre habían estado secos. Era la más formidable operación. Me mostró hermosos bosquecillos de abedules que ya tenían cinco años. Eran de la época en la que yo combatía en Verdún. Todas las fincas en las que él creía, con perfecta razón, que había humedad casi a flor de tierra, fueron ocupadas por los abedules. Estaban tiernos como adolescentes y muy... Él había perseguido su idea y las hallas, que ya me llegaban a los hombros, dispersas hasta perderse de vista, eran testigos de ello. Las encinas estaban tupidas y ya habían pasado la edad de estar a la merced de los roedores. En cuanto a la providencia, para que ella misma destruyera la obra creada, hubiera tenido que recurrir a los ciclones. ...de transformación que me haya tocado ver. Aquellos riachuelos secos ya habían antes llevado agua, en tiempos muy antiguos. Ciertos pueblos tristes de los que hablé al principio de mi relato, habían sido construidos sobre los emplazamientos de algunos pueblos galoromanos, de los que todavía quedan huellas. En estos, los arqueólogos habían hecho búsquedas y habían...